Brad Pitt dijo que Angelina Jolie es una mala madre. Chelsea Helder la trató de destructora de hogares y Deborah LeFurness le prohibió a su esposo trabajar con ella. Estas son algunas de las celebridades que no soportan a Angelina Jolie. Brad Pitt Después de 12 años juntos, Brad y Angelina terminaron su matrimonio y no precisamente de forma amistosa. Y es que el proceso de divorcio no ha estado exento de polémicas debido a la batalla legal por la custodia de sus hijos en la cual la expareja no ha logrado ponerse de acuerdo. Pitt arremetió contra Jolie y la trató de mala madre por prohibirle a sus hijos estar con él y no aceptar la custodia compartida. Además, el actor le reprochó exponer a los niños en juicios que pueden terminar dañándolos. Jennifer Aniston La actriz gozaba de una de las relaciones más estables de Hollywood hasta que su esposo, Brad Pitt, conoció a Angelina en el set de la película Señor y Señora Smith. Brad no solo le fue infiel a Jennifer, sino que también se divorció de ella para quedarse con Jolie. Esto convirtió a las dos actrices en enemigas y aunque Aniston evita hablar mal de Angelina, en una entrevista declaró que lo que hizo estuvo mal y le provocó mucho dolor. Chelsea Handler La comediante detesta tanto a Angelina que fue bastante directa a la hora de dar su opinión sobre ella. Handler partió declarando Chelsea también se refirió a Jolie como un demonio y como una destroza hogares por meterse en medio de la relación de su amiga Jennifer con Brad Pitt. Además, la comediante aseguró que Angelina no tiene amigos porque es una idiota y porque nadie le cree la imagen de buena persona que en sus palabras Jolie busca aparentar adoptando niños. Laura Dern Aunque la actriz jamás ha opinado sobre Angelina, ni siquiera necesita hacerlo para mostrar que no es de su agrado. Y es que, mucho antes del triángulo amoroso con Brad Pitt y Jennifer Aniston, Jolie ya se había hecho fama de rompehogares por involucrarse con Billy Bob Dern, el entonces novio de Laura Dern. Billy Bob y Angelina, 20 años menor que él, se conocieron en el rodaje de la película Fuera de Control mientras Laura estaba en Virginia grabando otro film. Dern se enteró por medio de una revista que su novio no solo estaba saliendo con Angelina, sino que además se había casado con ella en Las Vegas. ¡Auch! Deborah Leifurness La actriz confesó que a pesar de no ser una mujer celosa, le prohibió a Hugh Jackman trabajar en cualquier proyecto en el que estuviera involucrada Angelina. Y es que Fornes dijo que no le gustaría que su esposo grabara una película con Jolie y terminara arrancándose con ella, en referencia a la mala fama que la actriz se ha hecho con las relaciones ajenas. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que odie a Angelina Jolie? Escríbelo en los comentarios. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal. ¡Nos vemos! ¡Souís! ¡Nos vemos! Gracias.